Bienvenidos una vez más al mejor resumen deportivo del mundo mundial El día de hoy les hablaremos de todo acerca del Puebla vs Chivas Partido de repechaje rumbo a la liguilla El número 7 contra el número 10 a lo largo de la temporada Partido único, solo uno podía colarse, meterse a la liguilla Como sede, el hermoso Estadio Cuauhtémoc El partido arrancaba, Chivas desde un inicio controlaba las acciones A los camoteros se les estaba complicando bastante el agarre, el control del medio campo Alexis Vega y Mayorga eran las figuras del encuentro Generando buenas oportunidades por la banda izquierda De hecho, así llegaba la primera, apenas minuto 4 Y Mayorga metía una diagonal, impresionante Pero no lograba llegar Saldívar y Chivas se quedaba con el sabor en la boca Pero tranquilos Chivas hermanos, que apenas un minuto después Vega, mandaba un centro, la defensa del Puebla despejaba horrible Y le quedaba el Cone, y fuera del área Pégale Cone, pégale Con un champlazo, pero colocado, gritábamos Gol Del Guadalajara Las Chivas jugaban bien, atacaban bien, enloquecían a los de la franja Donde estuvo este rebaño sagrado todo el torneo Pero no nos vengamos encima, porque no todo era miel sobre hojuelas Que al minuto 17, llegaría el Puebla por la banda Sepúlveda Se volvió loco Pero en que diablos está pensando Van ganando y dominan con superioridad Y se avienta como gordo en tobogán, maldita sea Sobre el delantero de Puebla Que reclama Sepúlveda Si defiende mejor mi abuela El Tiba pide que la falta sea afuera Pero él solito se llevó completo al delantero del Puebla Que vergüenza Para el penal vendría el uruguayo, Cristian Tabó Que se acomoda ¡Pum! Fierrazo al centro Y nada que hacer para Gudiño Cuando el Guadalajara jugaba mejor Tenía que llegar uno de sus jugadores a arruinarlo todo Pero bueno, continuaba el juego Chivas seguía dominando Pero de repente, centro de Parra Pelota peinada ¡Ay, ay, ay! No logra cerrar Memo Martínez Y Puebla casi le da vuelta a esto Minutos finales del primer tiempo Y Gudiño se metía en un problemón Por querer evitar un tiro de esquina Pero Dios jugaba de este lado Del lado rojiblanco Y la pelota se iba a un lado ¿Qué diablos estaba pensando el portero rojiblanco? Pero concluían los primeros 45 minutos Guadalajara era mucho mejor Pero Puebla era peligroso en las pocas que tenía Al inicio de la segunda mitad Parecía que la franja salía con otra cara Tanto que Ferraré y disparaba ¡Ay, muy cerca la bala! ¡Dios mío! ¡Puebla está perdonando! Pero al 51 Otra vez los camotes atacaban ¡Christian Tabó! ¡Tiro centro! ¡Ay, Gudiño! Ahí se vuelve loco Pero como puede La manda fuera del arco Las chivas están volviendo birria Pero ok No nos exageremos Tranquilos Respiremos Que los tapatíos al pasar los minutos Volvían a dominar Tiro de esquina para los rojiblanco ¡Y Molina llegaba! ¡Pero al centro! ¡Al centro! ¡Maldita sea! ¡Justo a donde estaba el portero! Alexis Vega volvía a ser de las suyas minutos después Venía regresando de una lesión Pero dejaba todo en la cancha Mandaba un centro ¡Brizuela! ¡Y el portero! ¡Antoni Silva se está volviendo Cristo! ¡Otra vez salva la franja! ¡Atajadón! Chivas mejoraba poco a poco Otra vez el cone ¡Brizuela! ¡Centro impecable! ¿Y qué pasó? ¡Decimos gol! Mayorga hace un movimiento espectacular Y el rebaño ponía el marcador ¡Uno a dos! Por 30 minutos no pasó nada Chivas se veía dentro de la liguilla Pero el Guadalajara hizo algo vergonzoso Aplicó la de equipo chico Y mientras Puebla hacía hasta lo imposible por empatar Chivas fue conformista Y se echó para atrás Y aunque habitualmente el fútbol no es justo Hoy, amigos Hoy sí lo fue Al minuto 89 exactamente Puebla tenía un tiro de esquina Y las esperanzas en un balón ¡El centro de Maxi Araujo! ¡Golazo! ¡De la franja! ¡Briceño que entró de cambio! ¡Perdió la marca! ¡La franja empata! ¡Y tiene ánimo para ganar! ¡Los dos goles de la franja son regalo de dos defensas de las Chivas! ¡Maldita sea! ¡Sepúlveda y Briceño! ¡Si esos son tus jugadores! ¿Para qué quieres rivales? En fin Culminaba el encuentro Aquí no hay tiempos extra ¡Tenemos penales directos! Para no aburrirlos Se los resumo Tanda Cardiaca Gudiño Y Anthony Silva Fueron murallas Chivas tuvo la oportunidad de ganar Pero lo dejaron escapar Lo mandaban a muerte súbita Otra vez el Guadalajara tenía la oportunidad ahí para hacerse con el triunfo Después de una tajada excelsa de Gudiño a Javier Salas ¡Pero ay mi madre! El Mohamed Salah Mexicano El chino Huerta La dejó ir Penal número 8 para el Puebla Cobra Y Atina Partido 6 a 5 Le tocaba a Chivas Para continuar con todo esto Y el héroe Se convirtió en villano Mayorga tiraba ¿Y qué te digo? ¿Para qué te lo cuento? ¡La falló! ¡Triste, triste, triste! Él había sido uno de los mejores el día de hoy Y ahora Chivas termina perdiendo por su culpa Puebla Avanza la liguilla Y Chivas Bueno El rebaño Otra vez eliminado El año pasado fue con Pachuca Y este año con Puebla Tristísimo Ni con repechaje entran No pelean nada Traigan Almeida Otra vez Por favor Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente vea esta información Y este contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!